Primera captura del 2013 para el Bavalao y primera captura mía aquí en el palomar ahí no había cogido una paloma ni una sata este año esta es la primera captura del 2013 una azulita de anillo 2012 ahí la tienen ahí señores esto fue el domingo ahí que me fui por el parque de los pájaros ahí cuando llegué a la casa y me encontré la sorpresita esta aquí dentro del palomar ahí la cogí ayer señores primera captura del Bavalao ahí, miren que cariñosa anillo AU, anillo AU del 2012 a ver si se puede ver la nombración ahí anillo 45, 45, 9, 7, 6 anillo 45, 9, 7, 6, 2012 a ver si si el dueño reconoce ahí la palomita ahí entra al foro ahí y quiere reconocerla la palomita primera captura por Bavalao en el 2013 señores, primera captura mía del 2013 una azulita un azulita, anillo 2012 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 un azulito, anillo 2012 un azulito, anillo 2012 un azulito, anillo 2012 un azulito, anillo 2012